Esto es lo vuestro, ¿no? Que os gustan las imágenes distorsionadas. Si le das a la mayúscula, al mismo tiempo que lo estás arrastrando con el ratón, para agrandar los pequeños telos, se queda propagando. Sí, pero de todas formas, es que aquí yo no quiero que los pongas así, sino que los trajera directamente al show de imágenes. Y por eso sale... Aquí no tienes que poner imágenes. Tienes que poner... Y eso está, pero lo único que está, que ciertamente es el video. Pero además de eso, lo que debes de hacer es que no señalas la imágenes, se lo hacen como copias de imágenes, sino que señalas de la parte central de la diapositiva. Aquí los correos, las referencias, no sé si es la razón, pero bueno. Los referentes los tenemos aquí, referentes en como motores. Son ellos, son ellos. Blas, Jorge, Jesús. Y... No sabemos... Sé que de todas formas, aparte de crear una pequeña distorsión, son realmente magos. Son realmente magos. Porque de los 30 minutos, 30 minutos de actividad a Madrid, 40 cumplen el objetivo. O sea, eso es lo que es. Es realmente unos magos de... Jugáis con el tiempo de una forma especial. Aparte de la distorsión. Si esto es mayores de 12 años, no es para que ponga aquí mayores de 12 años, sino el porqué para mayores de 12 años. O sea, tenéis que justificar... No es que me ponga aquí muy divertido. Divertido, ¿no? Sino el porqué. Eh... Y no entiendo muy bien. Esto... Esto tiene que ver algo con las cebollas. Entonces, ¿por qué ponéis cosas de vuestro este anterior? Mira. En vuestro poste anterior, poníais un objetivo por ahí. Cuando arrancamos una cebolla o algo así de las cebollas por aquí, que lo repetía aquí. O sea, será coordinación de las cebollas. No sé yo qué era... Bueno, se nota que está trabajado. Se puede mejorar. Se tiene que mejorar bastante. No voy a testar mejorado. Pues venga. Objetivos, meta. ¿Cómo y quién gana? No. Objetivos, meta es... ¿Quién tiene la condición de victoria? ¿Cómo se obtiene la condición de victoria? Ganar uno o dos minifuegos, pues... Y acertar el mayor número de preguntas al finalizar el juego. Conseguir tenerla, ¿eh? Mediante carrera. Bueno, por lo demás medianamente aceptable. Pero sí, necesitáis... Igualmente hay muy poco movimiento, muy poco movimiento en los diferentes S que no sé lo que significa. Los aros musicales es que la gente se queda quieta, no se mueve, ¿no? No, pero tú me estás quieta. Con grafiquitos de cómo se mueven. Y ya está. Pues venga. Vamos a empezar. Bueno, chicos, buenas tardes. Esperemos que la sesión salga mejor que el poster. Que este es un juego de la verdad. Bueno, soy Vlad, soy Jorge y vamos a hacer una especie de biblias que se llama... Las preguntas en general del 6L. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Vamos a enfrentar en diferentes minijuegos. Y va a consistir en que cada vez que se finalice un minijuego, el equipo ganador va a poder elegir la categoría de las preguntas que van a responder y la categoría del equipo adversario, o sea, el que la ha ganado. Las categorías están puestas con un poco de salseo para que las sesiones no sean muy aburridas. Y ya está. Lo que vamos a pedir es que ahora rápidamente, en dos minutillos, os cojáis una libreta, una hojilla y nos hagáis una pregunta, la que queráis, sea fiesta, temas de cosas de clase, como queráis, y la ponéis debajo la respuesta. Que sea individual, por favor. Que luego esas preguntas las vamos a usar también en una categoría. Venga, rápido, y comenzamos. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. ¡Pero escúchame! Podéis poner... Esperáis lo falso... ...con... ...que se te importéis... ...con lo que queráis... ...con lo que queráis... ...lo que queráis... ...lo que queráis... ...como queráis poner el cuantos... ...el tomador... ...que todos los equipos... ...a quién le toca la junta de clase... ...a quién le toca la junta de clase... ...como queráis poner... ...como queráis poner... ...como queráis poner... ...no, no, no, no... ...que sea individuada... ...que nos transforme la respuesta de uno a otro... ...no va a dar gracia... ...nos transforme la respuesta de uno a otro... ...no, no, no... ...está lo acusado... ...¿eh? ...la respuesta también... ...la pregunta es bajo la respuesta... ...que si no, no la vamos a sonar... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...de abajo... ...te abajo ya la volada... ...¿cuál es? ...la música lo tenéis aquí... ...dictamente con el... ...¿qué? ...la ... ...la... 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 ...la misma parte... ¿Cuáles son de clase, de literatura, de historia, lo pondré a uno? ¿Has puesto la respuesta? La respuesta es más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue, sigue, sigue! Sigue, sigue! ¡Me lanzo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la jornada! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Me llamo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo se tiene que ver el lenguaje de esto? ¿Uruguay, Inglaterra o Brasil? ¿Qué selección del voto? ¡Gracias! 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 ¿En qué clase vamos a poner? Bueno, ahí en el aplata rosales ¡Gracias! 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 por aquí ya hay si os traéis la valla si os traéis la valla cuando veis la pica tenéis la valla y ya dicen Conor os subís abajo y ya hay que salir a la mente oye con esta y ya hay que salir a la pica y ya a ver aquí que caja ahí está porque lo voy a hacer cuando te monta la pared está cerrado claro y esto también estoy saltando una cuerda una saltada y 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